Pero caballo, pero ven acá, ¿cómo tú arrancas de repartir flyers, de ser el alicate de estos panas y el primer disco que hace es MVP? Mira, porque tú brincaste del escalón número uno al escalón número diez literalmente porque ese disco fue mega exitoso. Fue una locura. Bueno, yo tenía cuando MVP sale 19 años. Ahí están temas, ¿tú le dón dale? El de Tempo, que fue el último tema de Tempo, justo antes de irse preso nosotros fuimos a grabar la Tempo al estudio, o sea, horas antes, literal, ellos se iban a entregar un par de horas y nosotros estábamos ahí un par de horas antes terminando ese tema. Ahí está el de Llavia, este de Paribas, Ángel y Crisca, Sandovoy, que salieron con esto del Fadel. Ese disco es uno de los discos clásicos de la música urbana. Yo me faltaba un dinero para completar el disco, ya había hecho unos temas, pues ahí busco una persona que luego se convierte en mi socio, en ese momento era quien me iba a distribuir. Él me dice cómo que va a meter el dinero, resulta que tampoco tiene el dinero. Vamos y le cogemos el dinero prestado a esta muchacha promotora de eventos aquí, Guales Cacerra, y al hijo. Y yo no sé si tú te acuerdas que después de que salió MVP, hicimos un pari en Pielten que se llenó de discapacidad. Pues ese pari era para pagarle a Guales Cacerra el dinero. Todo el mundo pensó que nosotros nos faltábamos de dinero y la realidad es que estamos. ¿Cuánto dinero se necesitaba para sacar el disco de MVP? En ese momento le pedimos un préstamo de 50 mil dólares. Ok. En aquel momento era mucho dinero. Mucho dinero, sí. Incluso el IPK de ese disco se hizo en la casa de ella porque ella invirtió ese dinero ahí. Brutal. Entonces, en general 50 mil dólares gastaste para sacar ese disco. Bueno, se gastó más, pues ya se había invertido más. Pero para terminar el proceso que faltaba, pues se utilizaron esos. ¿Y cuándo le sacaste? He hecho mucho dinero. ¿Cuánto? Bueno, el primer día yo recuerdo que se vendieron como 50 mil copias en un día y las copias, si Odisse pagaban a 7.50 a crédito 9 dólares. Llegaba el hecho el primer día, sí, una hora es como 400, 400 y pico. Y él vendió mucho más. ¿Y tú le ganaste ese disco como dueño o hubo problemas? Hubo problemas, sí. Hay problemas todavía. ¿Todavía hay problemas con el disco MVP? Sí. Bueno, lo que pasa es que todos esos másteres, ¿verdad? Lo que es MVP 1, MVP 2, Ángel y Cris, Ángel y Cris, Special Edition, Divino todo a su tiempo. Este es el mismo pana de Cultura Profética. Exactamente. Ah, sí, sí, sí. Todos esos másteres, los másteres son del productor. ¿Tú sabes cómo se llama este pana? Es Raúl. Raúl. O sea que este pana, una vez yo posteé una noticia que Willy de Cultura Profética había hablado de que eran los másteres y eso, pero había una polémica ahí. Porque él salía conmigo en un podcast hablando con unas canciones que hizo en República Dominicana. Ok. Y de repente, pues nosotros, pues nada, él pautó con nosotros como clientes y todas las cosas. Nunca pagó, por cierto. Se molestó porque pusimos una noticia en la plataforma. Entonces, yo documento esto para que veas que independientemente de que tú entres como cliente conmigo, eso no interfiera en que de repente, pues si tú realmente pasas algo, yo no lo voy a dejar de publicar. ¿Entiendes? No lo voy a... O sea, no significa porque tú realmente pautaste conmigo, qué sé yo, algo, para una entrevista, lo que sea. En aquel momento, porque en aquel momento, cuando empezamos, no significa que no lo voy a poner. El tipo se molestó, nunca pagó. Saludo, por cierto, al pana, nunca pagó, nunca pagó. Y no importa, al final le hago una chavarilla, pero el pana nunca pagó y se molestó con eso. Y ahora me acordé, ahora lo asocié, el MVP. Creo que era más de la salud de hacer esta nota al cárcel aquí en Chévere. Sí, pues... Acá, hermano, porque tú te jodiste los cojones, los másteres a la vuelta. ¿Tú fuiste que te jodiste para tener a todos esos artistas en ese disco? Yo hice todo, hermano. Mira, nosotros nos asociamos porque, honestamente, yo conocía a este muchacho en una... O sea, yo pensé que él estaba económicamente muy estable. Cuando lo conozco realmente, me doy cuenta que no. Él tenía un Sunfire, le faltaba un guardalodo, parece que le habían explotado las bolsas de aire y tenía como que los de estos pegados así con silicón negro y qué sé yo. Mano, y nosotros empezamos esos proyectos y en par de meses los dos compramos. Yo me compré una guagua Highlander blanca, él se compró una gris y empezamos a echar para adelante, hermano. Éramos panas. Socios. Socios, ¿entiendes? Porque crecimos mucho juntos, hicimos dinero juntos. O sea, yo tenía 19 años y estaba viendo... Porque la cosa es que no es que el dinero no se estaba haciendo, sino que yo decidí, en conjunto con él, vamos a dejar el dinero en la compañía para seguir reinvirtiendo y vamos a ponernos un sueldo. Yo cobraba 3.600 dólares mensuales. Esa es la manera inteligente de ver el negocio. No explotar el dinero que gastas en el primer negocio. Claro. Es seguir invirtiendo. Teníamos un sueldo, él tenía 3.600, yo tenía 3.600, teníamos ciertos dividendos al año para que eso siguiera creciendo. Cuando pasan ciertos años, todavía honestamente yo no tengo una respuesta clara del qué o por qué, ¿verdad? Más muchos años de eso y quizás si él nos está viendo, pues, hermano, me encantaría hablar contigo, me encantaría poder cerrar esta situación fuera de tener que ir a un tribunal o esto. Yo lo que quiero es lo que es mío, yo no quiero nada tuyo. Incluso, como yo siempre he dicho, hermano, ha pasado tanto tiempo, pues, hiciste mucho dinero a nombre de esos másters, no hay problema. O sea, que todos los másters, desde Dale Don Dale, todos los que están en el disco tuyo de MVP, son, él los cobra. Bueno. O sea, son de él. Vamos a decirlo de esa manera, yo no los estoy cobrando. Yo no sé quién los cobra. Y habían dos socios, tú y él. Yo no sé quién los cobra, pero a mí no me ha llegado un dinero. Bueno, igual también el tema de la tortura de Shakira. Tampoco me ha llegado un dinero, ¿entiendes? Y dieron un adelanto. ¿Y también está con él? Bueno, ese tema, mira, a mí me llama Gazmé, que es el papá de Anuel. ¿La tortura de Shakira? ¿Qué? A mí me llama. ¿De Alejandro Sanz? Pues yo tengo puntos de productor en ese tema. Y a mí me llamó, quien me llamó fue el papá de Anuel, que es Gazmé, que en ese momento era presidente de Sony. Claro. Él es muy amigo de mi papá porque ambos son músicos y me llama a mí. Cuando yo voy a ir allá, yo lo invito a él para que me acompañe. Al final, hermano, no me expliques cómo, Moro, en verdad. Yo, en mi confianza, en mi ignorancia. En carga de todo. Y, pues, hermano, me dieron un depósito. Creo que ellos dieron 20 mil dólares. Me descontaron 12 mil dólares de gastos de estos, los otros. Me entregaron, creo que 8 mil dólares, si no me equivoco, en aquel tiempo. Y hasta el día de hoy, yo no te, o sea, mucha gente dice, te estás robando. Yo no puedo decir que me estás robando. A lo mejor él no me ha conseguido, me está buscando. Yo estoy aquí hoy. Ay, qué lindo, Gocho. Venga, me encanta. Me encanta. ¿Quién te está buscando? Claro, con el cheque. Hace seis años. Yo estoy... Y tú eres bien difícil de conseguir. Yo estoy aquí. Y en verdad, o sea... Me río, caballo, porque está cabrón. Está cabrón. Yo me río. Yo soy una persona... Tú sabes, mi vida ha cambiado mucho. Yo no ando en la vida ya con ganas de pelear con nadie ni con ganas de hacer... Yo quiero lo mío, Moro. Sí, pero lo que es justo es justo. Yo quiero lo mío. Tú fuiste el que... O sea, ¿quién produjo ese tema de la tortura? Yo. Pues acuérdate, yo contrato a Dijan y Santana, que son parte de mi compañía, los tenemos firmados, y ellos conmigo hacen el arreglo, pero no es lo mismo hacer un arreglo que producir un tema, y eso es una diferencia muy grande, ¿verdad? Yo conozco muchos grandes arreglistas que no son grandes productores, y conozco muchos grandes productores que no hacen sus propios arreglos. Y, mano, me llevé a los chamacos a encontrar a todo el mundo. Todo el mundo me decía, llévate a Luni, que es el del momento, llévate. O sea, que el tema lo entregaron y había que hacerle unos arreglos. Bueno, porque cuando ella me envían el tema, yo me voy con mi papá primero al estudio, y creamos una versión que de esa versión permanece el charanguito que aparece. Eso yo lo hice con mi papá aparte, metimos los músicos, habíamos metido un brass que a ella no le gustó y lo sacamos. Y entonces yo me llevo a Dijan y Santana y le añadimos allá unos elementos de reggaetón al tema. Anyway, en el negocio que se hace, me dan unos puntos de productor. Bueno, aparentemente, por lo que yo puedo entender, es que el quien cobra el dinero pasa primero por un filtro antes de llegar a mí. Y, pues, evidentemente, si alguien lo está cobrando, está en el filtro. Si no, ese dinero tiene que estar en Sony. Y yo estoy haciendo las gestiones en este tiempo para ir a buscar dónde está ese dinero. Ok, no me tienes que decir el porcentaje que se supone que te toca a ti ese tema. No me lo tienes que decir. Eso es bien de estudios, esos son negocios. Pero estamos hablando, ese tema es de qué año? 2006 o 2005. La tortura es del 2006-2007. Estamos hablando de ese tema, ya va rumbo a 10 años. En 3 años cumple. No, mamá. Cumplió 20 en estos días, Shakira lo subió. A 20 años. Pero mira, 2005 parece el tema. Estamos hablando que tiene 18 años. Y en 18 años tú solamente recibiste el depósito que te dieron, los 12 mil dólares de aquello que hablaste. 8 mil. 8 mil. Basado en el porcentaje que tú tienes. Y basado en los números que tiene ese tema, que tú debes saberlo. Más o menos, mal tasado. Mucho dinero. Mira, Manon, ¿verdad? O sea, solamente los máster de MVP1, MVP2. Estamos hablando de millones de dólares. No estamos hablando de... O sea, tú has dejado 2 millones de dólares, 3 millones de dólares, más. Probablemente más. 5 millones de dólares. Puede ser que más. 10 millones de dólares. Puede ser. Gocho se ha dejado de ganar 10 millones de dólares. Que me hacen falta, Moru. Que me hacen falta. Claro, que hacen falta. Hasta que el millonario le hace falta. Hacen falta, sí. Por eso yo, es lo que te digo, Manon. Yo creo en Dios, como tú sabes. Y yo creo en la justicia divina. Pero más allá de todas las cosas, ¿entiendes? Eh... Yo estoy aquí, Moru. Yo no quiero pelear con nadie. Yo no quiero ir a un tribunal con nadie. Yo no estoy acusando a nadie de nada. Yo, como te digo, a lo mejor ellos tienen toda la intención de pagarme. No me han conseguido. Pero qué bueno que Dios me da la oportunidad de estar aquí y frente a una cámara decirle, Mira, yo quiero lo mío. Vamos a cerrar este capítulo. Aquí yo no tengo rencores, no tengo problemas. Pero quiero cerrar este capítulo en mi vida. Mis hijos también se merecen heredar, ¿verdad? El trabajo que nosotros hicimos. Yo quiero que tú me cuentes. Obviamente, tú estás en los caminos del Señor. Tú eres un tipo completamente distinto. Aunque acabas de sacar una canción secular con Farru, parece muy bonita. Pues está entre los dos lados. Yo creo que la gente puede hacer música secular y puede hacer música cristiana. Eso soy yo. Yo pienso que sí. Obviamente, bien cuidada, como lo acabas de hacer. Me imagino que esta polémica comienza mucho antes de que tú te convirtieras en los caminos del Señor. Migo, ¿no? Ok, yo quiero que tú me trates de narrar y de escribir tu sensación antes de estar en los caminos del Señor versus hoy con esta situación. O sea. Mira, Molusco, yo te voy a decir, con toda la honestidad del mundo. Yo, por mi mente, yo lo maté, lo enterré, lo acabé y me vengué. Tuve que pensarlo por mis hijos. Pero lo que yo quería hacer era eso. Ver los siete pies bajo tierra.